Veo cierto pesimismo en el lado azulgrana. Hombre, normal. Cierto pesimismo. Renabre, te voy a hacer una pregunta dura. ¿Un 1-0 mañana es un buen resultado para el Barça? Para mí sí. Yo lo firmo. Te lo digo en serio. Increíble, ¿eh? Elena, ¿es un buen resultado un 1-0 para el Barça? Yo creo que no. Es que, aparte, hemos escuchado a Xavi, optimista, reivindicativo, ha llegado a decir, estoy eufórico.